Hola a todos, hola chicos. Hemos estado hablando sobre salud y nutrición. Y nuestra meta en este programa y allá en Naturland que estamos, es que las personas de edad premenopáusica y menopáusica, inclusive posmenopáusica, eliminen todos los síntomas y eviten las enfermedades degenerativas que tiene el hecho de no alimentarse apropiadamente en esta edad. Si usted se alimenta apropiadamente, no está tomando dietas desequilibradas, usted va a mantener la salud. Nosotros estamos pensando y trabajando un programa que se llama Edad Real. Es decir, es la edad que usted tiene por dentro, es la edad que su organismo está sano, que su hígado está funcionando, todo eso. Si usted no cuida su etapa de menopause ahora, lo digo porque estoy trabajando fuertemente con esto y vamos a tener un taller al cual le lo vamos a invitar, usted va a tener problemas con sus huesitos, los huesos, la osteoporosis y por suerte problemas cardíacos. Entonces, para eso, la dieta debe ser buena, la dieta tiene que estar llena de complejos de B, de calcio, selenio, potasio para el corazón. Todo eso debe estar mezclado con una suplementación, incluso si usted no tiene una buena alimentación. Las fibras le van a ayudar a mantener bien el cuerpo. Los flavonoides. Entonces, yo estoy haciendo una mezcla. Esto es nutrición aplicada. En esta copa está una mezcla de flavonoides. ¿Qué es eso? Yo tengo fresas y queso de soya del que es suave, licuado. Usted debe tratar de tomar tres veces por semana esto. Los japoneses, así las chinas, no tienen problemas con esos calores fuertes que nos dan a nosotros, que no tienen nada que ver con el clima. ¿Por qué? Porque ellas consumen soya, porque tienen una dieta alta en nutrientes. ¿Dónde más hay flavonoides? Increíble. Judy, dame un cuchillo. Tengo un cuchillo aquí. Estoy muda. No lo veo. Uno puede, oh sí, usted ve esta parte blanca de la naranja, hay que quitarle todo lo verde. Esta parte de la naranja nosotros tendemos, es tan rica en flavonoides. Cuando usted tenga esos calores así, sienta todo ese malestar, busque una naranja, cómala. Si se le hace difícil comer esta parte blanca de alguna manera, córtela así, en delgadas rodajas y consúmala. ¿Qué va a pasar? Que los estrógenos que nuestro cuerpo tiene, esto lo va a potenciar y va a evitarle esos síntomas tan fuertes. Le digo que los programas que nosotros tenemos, le ayudamos con la resequedad de la vagina. Esta naranja es perfecta. La puede cortar, claro, para hacer más. Y debe comer toda esta parte. Es muy importante por los flavonoides. La otra cosa es que además tendrá una hermosa piel porque le ayuda. Yo voy a hacer una mezcla. Aquí están habichuelas blancas y siempre garbanzo. A mí me encanta garbanzo por la cantidad de fibra. De las leguminosas, es lo que se llama proteína sin grasa, los garbanzos son perfectos. La otra cosa es cuidar la grasa porque nuestra piel se pone, con el asunto de la menopausia, se pierde mucho. Hay que tomar vitamina E, pero también hay que elegir buenas grasas. Y buenas grasas en nueces. Debe consumir por lo menos dos cucharadas de nueces. Uso pimientos para utilizar los carotenos que son un tipo de flavonoide. Cuando consuma uvas y frutas, fresa, trate de no quitar la piel. Porque en la piel están esos nutrientes que necesita su cuerpo para prevenir los síntomas tan fuertes que durante la menopausia nosotras tenemos. Si quiere saber más, usted debe llamar a Naturland al 809-548-6294 y allá tenemos un producto especial, natural, que solo se unta, para evitar. Y una dieta fabulosa de ocho, bueno son ocho semanas, pero es fantástico dependiendo sus hábitos. Entonces yo mezclé pimiento, tomate y no olvide perejil, perejil. El perejil es la hierba fantástica, llena de hierro, llena de vitamina A, porque necesitamos vitamina A, pero en forma de caroteno para que el cuerpo la convierta. La grasa, vuelvo y le digo la grasa, la grasa debe ser un aceite de oliva extra virgen procesado en frío, porque es muy, muy importante. Usted dirá, bueno, puede poner limón, puede poner, pero yo había pensado que voy a usar vitamina C. Cuando tome sus vitaminas, por ejemplo, flavonoide mezclado, vitamina B, complejo B y vitamina C, esto lo puede hacer echando naranja, limones a sus ensaladas. El sabor es exquisito, muy, muy, muy rico. Entonces vamos a, usted la sirve y lo consume, esto es una cena, ¿qué pasa con los carbohidratos? Con la edad de nosotros, nosotros tenemos que consumir no más de cuatro raciones de carbohidratos de tipo almidón al día. Entonces para eso están los víveres, limitando la yuca, pero aumentando el consumo de batata, porque tiene un poquito más de, tiene carotenos también. Y usted puede realmente utilizarla en su, para prevenir los calores, la resequedad, todos esos síntomas, la irritabilidad. Usted no se imagina lo que hacen estos nutrientes para quitar la irritabilidad, el sentirse incómodo, claro, por todo lo que viene, el enojo. A veces la gana de llorar por nada, eso, todo eso nosotros lo tratamos. Y eso es a base de, cuando hablo de buena grasa, estoy hablando de grasas naturales. Las grasas, si usted utiliza grasas naturales, no tiene que utilizar grasa vegetal de un frasco. Sencillamente usted utiliza aguacate, dos rebanadas de aguacate, le proporciona vitamina E y le ayuda a renovar su organismo. Las nueces que le decía, están las buenas grasas. No puede dejar de consumir grasa, porque entonces el hígado no va a tener que convertir en grasa otros elementos, porque lo necesita, nuestro cuerpo necesita buena grasa para funcionar. Entonces, una edad real, una edad sana, los años van a pasar igual, pero que nos pasen en salud y con energía y con ganas de hacer cosas fantásticas con los nietos y de pasarla muy bien. Mañana es una fiesta y yo tengo una amiga que cumpleaños mañana, esa es Altagracia Paulino. Entonces, gracias, es nuestro cumpleaños mañana y vamos a seguir haciendo grandes cosas para nuestra familia. Que el Señor te bendiga y te dé mucho, mucho, mucho de su corazón, de todo lo que Él tiene para ti. Mañana es un día extraordinario, es mi cumpleaños, me voy para Barahona. Así que así debemos terminar la vida, seguir la vida. No importa que los años pasen, lo importante es estar en salud. Y nos vemos en El Consumidor en otra entrega de su cocina diferente. El Consumidor en otra entrega de su cocina diferente.